La Expedición Antioquia 2023 terminó su recorrido por el río Magdalena. En esta travesía, los expedicionarios visitaron varios lugares del municipio de Puerto Berrío. Allí conocieron la siena Gabarbacoas, donde se encuentra la Reserva Natural El Silencio. También estuvieron en la vereda Altos de Buenos Aires para conocer el proceso de producción sostenible de fábrica de chocolate de la familia Carvajal, un emprendimiento con el que pudieron conocer desde cómo se cultiva el cacao, hasta cómo se elabora diferentes tipos de chocolates. Para cerrar el recorrido por Puerto Berrío, visitaron Altos Reserve. Allí, un equipo de colaboradores se dedica a la conservación y protección del bosque húmedo tropical del Magdalena Medio a través de compensaciones voluntarias de personas y empresas. Durante el recorrido por Puerto Nare, los expedicionarios tuvieron la oportunidad de visitar la Corporación Planeta Nuevo en el corregimiento de la sierra, que se dedica a fortalecer los procesos de educación en separación de residuos en el territorio y la Corporación Sangre Verde, que realiza diferentes actividades y cuenta con programas enfocados en la protección y educación ambiental. Finalmente, se realizó una jornada en la siena Gala India, donde se sembraron mil árboles. Silvia Elena Gómez, secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia, se refirió a esa clausura. Cerramos la jornada de la Expedición Antioquia 2023 en el municipio de Puerto Berrío. Nos llevamos grandes logros de haber conocido diferentes experiencias alrededor de la conservación, de los recursos naturales, de los ecosistemas cenagosos, la oportunidad de tener producción sostenible en sistemas de ganadería. También realizamos encuentros regionales en el municipio, con actividades culturales, negocios verdes y un foro académico que nos permite reflexionar sobre los retos y las oportunidades de estos ecosistemas. El río Magdalena ha sido nuestro articulador para recorrer ahora el municipio de Puerto Nari. Los invitamos a que nos acompañen este 3 de agosto en el cierre de la expedición a las 8 y 30 de la mañana.